Bueno, yo creo que si tú has visto jugar Leo Messi, creo que no hay nadie ni va a haber, no sé, ojalá me equivoque, pero nadie que juega el fútbol como lo ha hecho él. Entonces para mí yo le daría todos los balones de oro, todos los balones de oro del mundo, porque es como si hubiera un balón aparte que sería siempre un balón de oro para Messi y el resto para los demás. Porque yo creo que lo que él representa, lo que él es capaz de hacer en un terreno de juego, no hay ningún jugador en el mundo en este momento que lo pueda superar. Evidentemente habrá después, cuando él ya no juegue, habrá alguien que le sucederá en este premio, pero será otro jugador con otras características diferentes. Pero a lo que se refiere, jugar fútbol, interpretar el juego, saber jugar a esto, creo que Leo Messi es el número uno y para mí por lo menos lo es. Me parece un premio justo, incluso te diría hasta su trayectoria.